a qué punto es cierto, pero bueno, yo lo que pregunté tal no me dijeron nada parecido, pero bueno, sí que aparecieron informaciones en ese sentido. Bien dicho esto, podemos comentar alguna otra cosa rápida y pasamos al tema de las operaciones de influencia. Sí, pues dadme dos minutos y enseguida volvemos y seguimos dándole al tema, que necesito beber un poquito de agua y nada, ahora mismo en menos de un minuto estoy otra vez. Nada, ya estoy. A ver, que me pongo, listo. Bien, pues vamos a proseguir con ello. Tácticas rusas versus tácticas ucranianas en este tipo de asaltos, porque digamos la dinámica general, de una manera abstracta, de lo que hacía Rusia en Bahmut y de lo que puede estar haciendo Ucrania en la línea principal rusa, es parecida, es decir, la dinámica es parecida, es propia de una guerra de desgaste. Pero, digamos, si entramos un poco más al detalle, si analizamos el modo de efectuar las tácticas, los medios empleados, veremos que es una cosa bastante distinta, ¿no? Que prioriza distintas cosas y aprovecha distintas ventajas estratégicas de cada una de las partes en conflicto. ¿Qué vemos por parte, o qué veíamos en aquel momento por la parte rusa principalmente? Veíamos un asalto, primero, desmontado, y segundo, de infantería. Aquellas tácticas venían dadas por la naturaleza de quien atacaba, que era la organización Wagner integrada y apoyada por elementos del ejército ruso. Claro, para una organización de estas características que no es un estado, que no está habituada al manejo de equipo pesado, el principal recurso son el personal, la infantería. Y además se le habían dado facilidades para reclutarla de una manera masiva, en algunos casos, pues, siendo una calidad, una infantería de muy baja estofa, podríamos decir, de muy baja calidad. Entonces, esta infantería... Por cierto, muchas gracias a Fernando1986 y Goida para ti, que haces por la suscripción. Os recomiendo suscribiros a Political Room también, por supuesto, y es la manera que mejor tenéis para ayudarme, sinceramente. Pero gracias, obviamente, en todo caso. Entonces, a lo que voy es a que las tácticas efectuadas por Wagner se basaban en un uso intensivo de la infantería sumada y combinada con una serie de adaptaciones tácticas. Entonces, era un tipo de ataque que sacrificaba bastantes fuerzas, que las exponía notablemente y que prefería ahorrar en blindados, porque tampoco les sobraban, y, pues, sacrificar más carne, por así decirlo. Las adaptaciones tácticas que ellos efectuaron eran adaptaciones tácticas de muy pequeñas unidades. Eran más que adaptaciones tácticas, adaptaciones incluso subtácticas. Es decir, estábamos hablando de unidades muy pequeñas. Estábamos hablando de una operación apoyada por uno o dos carros de combate, uno o dos blindados adicionales, con unas armas pesadas, digamos, un lanzagranadas automático, una ametralladora pesada. La idea es que los blindados y esas armas pesadas den fuego de apoyo, batan la posición enemiga, desde una hilera de árboles por detrás, y a partir de ahí, simultáneamente, bueno, con un bombardeo de morteros previo, quizás incluso preparación artillera cuando estuviera disponible, y, por supuesto, con reconocimiento contra drones, luego ya empiezo a lanzar partidas de asalto a pie. Lógicamente, todas esas partidas sufren muchas bajas, pero voy poco a poco a base de infantería desgarrando el frente ucraniano, ¿no? Esto tiene un coste, el coste es humano. Es decir, tengo que sacrificar grandes cantidades de infantería. La ventaja estratégica, ¿cuál? Es que con Wagner subcontrato de una manera barata toda esa masa, ¿no? Además, cuando tengo que introducir fuerzas mejores para dar el golpe final a una posición o para tomar una posición particularmente valiosa, lo que sea, sí tienen también unas fuerzas de infantería ligera, por así decirlo, bastante potentes. Gente que venía de los Spetsna, gente que venía de los paracaidistas. Pero es una manera, una forma de combatir en la que yo cambio carne, cambio personas por vehículos. Es decir, tengo pocos vehículos, por tanto, solo me queda eso. Y es un tipo de lucha en la que estoy buscando ganar cada trozo de terreno al coste que sea, ¿no? Y así finalmente logro tomar Bajamut. Ahora, lo que están haciendo en esta línea fortificada de los ucranianos, a mi entender, es algo distinto. Primero porque el objetivo no es tanto ganar terreno como desgastar a los rusos. También es ganar terreno e ir generando ese dilema a medida que avanzo. Pero no tiene tanto énfasis en llegar y tomar Bajamut al coste que sea, sino que más bien es, vamos a ver si esto funciona, si logramos desgastar lo suficiente a los rusos, pero tampoco vamos a asumir grandes riesgos ni vamos a desgastar completamente y a sacrificar grandes cantidades de personal o de equipo para tomar una posición concreta, ¿no? Esto para empezar. En segundo lugar, la naturaleza de los asaltos es menos, si me permitís, la expresión menos determinada por parte de los ucranianos. Es decir, mientras que Wagner entra y dice esto hay que tomarlo y es machacón, es pum, pum, pum todo el rato. Fuerza de voluntad en cierto sentido, recursos y machaque, machaque, machaque. Y lanzo asaltos y asaltos hasta que esa posición cae. Si vemos lo que hacen los ucranianos, es más amago, entre comillas. Es decir, hago esto. Estoy también exponiendo a muchas fuerzas. Estoy teniendo muchas bajas. Estoy usando mucha infantería a pie. O sea, esto por descontado. Es un tipo de guerra en la que sufres un desgaste importante en cualquier caso. Más en el caso de Wagner, yo creo de una manera bastante clara, ¿no? Pero aquí también te expones un desgaste. Sin embargo, aún así, el ataque es algo distinto. Es un ataque en el que una unidad pequeña, pero no tan pequeña como lo que hacía Wagner, no estamos hablando de unidades menores de una sección, sino que estamos hablando de compañías, incluso batallones en algunos casos. Es decir, unidades algo más grandes. Sí intento atacar, pero además a menudo lo hago con una... no sé cómo... digamos, son unos ataques revertibles. Es decir, ataco. Veo cómo van las defensas. Me aproximo en la medida de lo que puedo. Intento arriesgar lo mínimo posible. Y si veo que esa posición no cae, tampoco me empeño en tomar esa posición, ¿no? Hay un frente amplio y puedo atacar en otros lugares. Entonces, estoy todo el rato lanzando ataques reales, donde se sufren bajas reales, donde, no sé, no son fintas, no es amagar. Es decir, cada vez que haces eso, pierdes fuerzas o te expones a perderlas, ¿no? Pero es verdad que intentas preservar más tu fuerza. Es decir, lanzo ese ataque, veo... en cuanto veo que no progresa, que hay una defensa un poco sedital, me retiro, ¿no? Empleo además muchos más medios mecanizados. De tal manera, pues lo que decimos de los Leopard 2, si de verdad no ha muerto ningún carrista de Leopard 2, aunque heridos graves tiene que haber algunos, eso seguro, ¿no? Pero bueno, es posible, como pasó con los turcos, no recuerdo que murieran muchos carristas turcos, a pesar de que más de 12 tanques fueron destrozados, ¿no? Pues... al usar más vehículos blindados, estás preservando más la vida del personal, lógicamente, al margen de que hay vehículos blindados que absorben el daño y pueden ser recuperados, o que absorben el daño y quedan indemnes, ¿no? Permanecen perfectamente. Un Leopard 2 o así, con la cantidad de blindaje que tiene, en la zona frontal ya le puedes tirar cosas que aguanta muy bien, lógicamente. Entonces, bueno, pues esencialmente esa es un poco la idea, ¿no? En cambio, en vez de tanta carne, también, obviamente, sacrificas mucha carne, si me lo permitís la expresión, pero equilibro bastante más la balanza exponiendo vehículos blindados y no me centro tanto en ser determinista, de ser muy determinado en tomar una posición, sino que estoy constantemente... podríamos llamarlo una especie de reconocimiento por fuego. Realmente, lo que son, son pequeños ataques. Pequeños ataques donde hay órdenes de ser... de retirarse con flexibilidad. Supongo que esto también supone que les tienen que dar a las fuerzas que atacan, pues, bastante, digamos, libertad de acción. Es decir, que al oficial que lidera la unidad en primera línea no puede estar constantemente hablando con el alto mando y pidiendo permiso, como es propio de la doctrina soviética, sino que ese jefe ucraniano lo que tiene que hacer es confiar más en sí mismo, ver cómo está su unidad, ver la oposición que se está encontrando en el momento y rápidamente tomar decisiones, ¿no? Que eso sería interesante saber qué perfil de oficial está dirigiendo este tipo de operaciones, ¿no? Si es un oficial de herencia soviética, OTAN, qué grado de experiencia tiene en la OTAN. Por lo tanto, qué grado de conocimiento de las OVSTRACTACTIC, del mando tipo misión que se llama en Colombia, de... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Mando tipo misión? ¿Misión por asignación? No, no me saldrá el nombre. MISION COMMAND, bueno, MISION COMMAND, que se llama, ¿no? Que da más flexibilidad al subalterno en lugar de que esté tan dependiente de lo que sucede, digamos, en el alto mando, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Muchas gracias a RAS AI por la suscripción. Goida para ti. Mando Vesubio74 dice, por objetivos, un día podemos dedicarle un programa entero a hablar de esto. Es una cosa heredada de la doctrina alemana de la Segunda Guerra Mundial y de antes. Tiene una larga historia, es apasionante. Y principalmente lo que implica es que se le da mucha más iniciativa a los cargos intermedios. Hablamos de tenientes, no oficialidad, junior. Mientras que, por ejemplo, en el ejército ruso y en el soviético y en el ucraniano, hasta hacía poco por lo menos, y en una parte el ucraniano aún existe esa mentalidad, el oficial lo que hace, el oficial junior, lo que hace es ejecutar coreografías. Es decir, no se espera de él que elabore el plan, le llega a él el plan y él hace la coreografía. Es decir, el manual dice que aquí, en este tipo de condiciones, tengo que desplegar la columna de blindados, más o menos por esta vía de aproximación, ya está. Y además en el plan ya me viene más o menos indicado todo lo que tengo que hacer. Claro, la doctrina, ese tipo de doctrina tan centralizada, donde todo me viene desde arriba, órdenes desde arriba, bueno, tengo menos flexibilidad, es interesante y tiene ventajas en cuanto a incorporar un ejército de recluta. Es decir, si yo tengo un soldado profesional que puedo instruir muchos años, pues le puedo enseñar todo esto y un oficial. Pero si tengo un ejército de reclutas, a los que no tengo tanto tiempo para adiestrar, lo que me interesa es que haya una coreografía muy clara. Es decir, mira, tú no pienses mucho, no seas muy imaginativo. Ciñete a esto. Tú tienes un batallón, los batallones operan...